Nosotros preparamos un proyecto para concientizar a las personas a que no malgasten tanto la energía y para enseñarles que existen diferentes medios de energía que no se agotan, que son las energías renovables, que pueden ser la eólica, la hidroeléctrica o la solar. ¿Y hay un videojuego que ustedes lo crearon para esta actividad? Sí, creamos un videojuego porque es algo que llama la atención a las personas para que jueguen y aprendan más sobre el tema. De hecho yo perdí la primera pregunta. Sí, vamos a decir, quienes se acerquen aquí tienen la posibilidad de participar. Sí, tienen la posibilidad de probar el juego y darnos, digamos, sugestiones para mejorar el juego.